¡Azul! 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 ¡Hola azules! ¿Cómo están? Pasemos con las noticias de la máquina. ¡Comencemos! Pasemos con la información. El día de ayer el periodista Adrián Esparza reveló detalles del proyecto del nuevo estadio de Cruz Azul, en donde se confirmó que la directiva de la máquina y cooperativistas ya estarían cerca de adquirir los terrenos en donde se edificará el complejo deportivo, que constaría de un estadio, hoteles y restaurantes. Es por ello que además de la futura adquisición del terreno en Punta Norte, en Tlanepantla, Estado de México, estarían en negociaciones con inversores, que aportarían en la colocación de franquicias en el caso de los hoteles y restaurantes. En esos detalles del nuevo estadio, los cuales parecen que se estaría avanzando y estaría saliendo del hoyo en donde estaba estancado, Adrián Esparza reveló que la presidencia de Cruz Azul y cooperativa se renovaría cada 10 años y en los objetivos de Velázquez estedificar el nuevo estadio de Cruz Azul y conseguir tan siquiera dos títulos más en su etapa en la máquina. Y es que se especula que la salida de Velázquez de la institución se daría hasta el 2030, cumpliendo con su década en la presidencia, y de esos 10 años ya se han consumado 4 años, por lo que solo le restarían 6 años más en el poder, y si busca concretar los objetivos antes mencionados, el estadio deberá de iniciar construcción a más tardar a inicios del siguiente año. En el caso de los dos títulos, parece que con el estratega Martín Anselmi e Iván Alonso en la dirección deportiva, se estarían acercando a esos objetivos. Sin embargo, para que esto se pueda dar de la mejor manera y sin complicaciones como ocurrió en esa temporada, Iván Alonso necesita tener un buen presupuesto para fichajes, fichajes de calidad que ayudarían al proyecto de Anselmi, acercando a Cruz Azul a la décima estrella, ya veremos en qué termina la gestión de Velázquez. Saludamos a nuestros cementeros, Jorge Eduardo Navarana, Daniel López Moreno y Pérez Peña, gracias por el apoyo al canal, nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.